Me cabreó el limo con que me enterró Se acabó el mal sabor del icono ¿Quién soy yo? Vino el viento y me arrastró Y no me importó, hice y deshice a mi favor Fui yo que mandó siempre a mi favor Me cabreó y dame a decir que no ¿Quién soy yo? No me importó, hice y deshice a mi favor Fui yo que mandó siempre a mi favor Me aburrió, instame a pedir perdón ¿Quién soy yo? No me importó, hice y deshice a mi favor Fui yo que mandó siempre a mi favor Y no me importó, hice y deshice a mi favor Fui yo que mandó siempre 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 a mi favor Gracias.